Hola que tal amigos, yo soy Yanka y el dia de hoy les quiero enseñar como compartir nuestra tienda online Fugutiendas, como compartir este link o esa direccion que es muy facil. Este link o esta direccion url sera de mucha ayuda ya que esta direccion url la podemos compartir por whatsapp, por facebook y pues asi podemos dar a conocer nuestra tienda o asi atraer mas clientes, porque vamos a poder compartirla mucho mas facil tan solo con obtener saber cual es el link de nuestra tienda, cabe decir que cada tienda virtual tiene su propio link, entonces en este video les voy a enseñar como conseguir o como ver ese link de nuestra tienda que tenemos en Fugutu Tienda y como compartirlo ademas. Antes de todo quiero decirles que es muy facil, esto es como si estuvieran compartiendo un video de youtube o una publicacion de facebook, es un link totalmente facil, asi que sin mas preambulo empecemos este tutorial. Bueno una vez estando dentro de la plataforma como tal de Fugutu Tienda, lo que vamos a hacer en este momento es buscar nuestra tienda que es la que vamos a compartir, de donde vamos a sacar nuestra url, nuestra direccion para compartirla, entonces en mi caso tengo una tienda que se llama Hertrudis, entonces voy a como les deje anteriormente, pueden buscar un producto o el nombre de la tienda como tal, entonces en este caso voy a enseñarles como se hace, en el buscador voy a colocar el nombre de la tienda, Hertrudis vean como aquí como pueden ver aparece el nombre de la tienda, si le doy un clic ahí el nombre de la tienda pues obviamente me lleva ya directamente a la tienda, lo podríamos hacer directamente desde aquí y ya sacar el link, pero también se puede hacer con un producto que ustedes hayan publicado, la intención es que ustedes saquen el link de su tienda, entonces también lo podrían hacer con algún producto que hayan publicado, un ejemplo que desea este producto, entonces le doy un clic aquí al producto y si deslizamos más acá, nos dice vendido por Hertrudis y nos dice ir a la tienda, obviamente pues ya estábamos en la tienda, pero también es para mostrarles que dentro de un producto también se puede ir a la tienda, entonces si deslizamos a clic ahí donde dice ir a la tienda, pues vuelve y nos lleva a la tienda, entonces para sacar ese link o esa url que vamos a compartir es muy fácil, como pueden ver acá en la parte superior de la pantalla, recuerden que estoy haciendo este tutorial desde un teléfono, desde un computador será más fácil, entonces como les decía acá en la parte superior donde está el candadito, como pueden ver hay una barra, entonces dice fututienda.com vende, ahí no se alcanza del resto, pero si le damos un clic aquí, como pueden ver en la primera parte, en mi caso pues por lo que estoy utilizando el navegador de crowns, me muestra eso que dice vendedor, fututienda.com vendedor, entonces si le doy aquí en las dos cuadritos, que es el logo o la insignia de copiar, le doy copiar y la url está copiada automáticamente en nuestro portapapeles y ya podemos ir a pegarla en una publicación de facebook o compartirla en whatsapp, entonces les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace, bueno entonces les voy a enseñar cómo compartir esa url, es el link auténtico de nuestra tienda por facebook, entonces lo podemos hacer desde nuestro perfil o lo podemos hacer directamente en uno de nuestros grupos, bueno entonces lo voy a hacer desde un grupo, voy a buscar un grupo por aquí, vamos a colocarlo aquí donde dice publicidad neiva, entonces le vamos a dar acá donde dice escribe algo, ya tenemos nuestra link copiada, entonces le damos a dar un clic sostenido ahí y le damos pegada, como ven aquí nos muestra el link donde dice fututienda.com vendedor confiable real certificado seguro hgertrubis9240 arroba y bueno, este es el link que hemos copiado, el que hemos sacado anteriormente, entonces si le damos una vez publicar, como pueden ver aquí aparece en nuestra publicación dice que hace un momento fututienda.com vendedor, entonces esto sería una de las formas de compartir nuestra url, nuestro link y es muy importante saber para qué sirve esa dirección, además de esto pues ya le podemos agregar una imagen a la publicación, solamente le estoy dando un ejemplo, igual lo pueden hacer por messenger, por whatsapp, por muchas partes, entonces así es, les voy a mostrar cómo se hace por whatsapp también, es muy fácil, entonces si estamos en whatsapp, también va a ser igual, le damos un clic aquí al chat y lo pegamos, igualmente como hicimos en la publicación, pues lo enviamos y estamos compartiendo nuestra tienda, entonces le voy a escribir aquí, esta es mi tienda virtual de futu tienda, visítala, bueno visítala, sí, y aquí estamos compartiendo nuestra tienda de futu tienda, chicos esto es totalmente fácil y también muy importante que lo sepan, porque así van a poder compartir su tienda virtual tan solo con su link, con su url auténtica, recuerden que en cada tienda virtual tiene su propio link y pues es una manera fácil de atraer más clientes y de compartir su tienda, bueno chicos espero les haya gustado este vídeo, recuerden que si tienen alguna duda nos la hagan saber en la sección de los comentarios o nos pueden escribir por la fanpage de facebook como FUTUTEL y nos veremos en una próxima, dale un like y suscríbete, nos veremos en una próxima, bye! Chau!